No será para arriba de cruceros ampliación del muelle de Playa del Carmen, aclara el gobernador del estado. Roberto Borges Angulo habló sobre estos trabajos de remodelación que Navega estará llevando a cabo en su muelle, ubicado en Solidaridad, donde dijo que todo lo que se ha escuchado ha sido mala información y lo único que se busca con estos trabajos son hacer mejoras a esta infraestructura. Señaló que sí se le ha pedido a esta empresa que mantengan la calidad de sus instalaciones con la que se ofrece en el muelle de San Miguel en Cozumel. Pues es una ampliación que no tiene nada que ver en lo que se han estado manejando. Es parte de un convenio que tiene el concesionario con la Administración Portuaria Integral porque el muelle ha quedado rebasado. No se trata de hacer un peine ahí para, como sea mal informado o como sea mal pensado para cruceros turísticos, no tienen ese permiso ni de puertos ni de Semarnat. El permiso que hay es para una ampliación de lo que es el muelle actual. Para poder tener más posiciones de atraque con el tema del ferry de pasajeros Cozumel-Playa del Carmen y mejoramiento de la terminal portuaria que hay en el centro de Playa del Carmen. Como ustedes saben, el muelle Cozumel, esta concesión es un muelle que nosotros lo administramos directamente a través de la Administración Portuaria Integral. El otro muelle tiene una concesión que viene desde hace algunos años atrás, que está concesionada a una empresa que se llama Navega. Y lo que nosotros les hemos pedido es que ellos se tienen que poner a la altura de un destino turístico, no solamente como Cozumel, como Playa del Carmen o Riviera Maya, que es un destino turístico que tiene un flujo importante de turistas y que lo que nosotros queremos es que la terminal para recibir a los turistas que utilizan el ferry de servicio entre Playa del Carmen y Cozumel sea una terminal a la altura de lo que Quintana Roo merece, sobre todo en infraestructura portuaria, y que si ellos no cumplen con las especificaciones que están en el contrato, se tendrán entonces que poner las pilas porque pudieran ser acreedores a sanciones por incumplir los contratos que tienen con la Administración Portuaria Integral. El gobernador habló también sobre la renovación recién aprobada hace cuatro meses de la concesión a esta empresa que maneja el muelle de Playa del Carmen a 28 años más. Confirmó que esto es un hecho, pero que este es un acuerdo recíproco donde también los usuarios deben salir beneficiados. Es una concesión que tiene ese detalle del número de años, más sin embargo, acuérdense que las concesiones tienen que ser recíprocas y se tienen que cubrir los aspectos de calidad, de garantía de seguridad y sobre todo de servicio para los cozumeleños y para los playenses. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.